... Bloque 2, arrancamos con la nota homenaje. Un verdadero placer encontrarnos con una persona destacada realmente. Vinculada al básquet, pero también maestro normal nacional, profesor de educación física a nivel nacional, muy vinculado al básquetbol, fundador del siglo XXI, esta institución muy conocida en Puerto Rico, y de una vastísima trayectoria en esto de la enseñanza y de la dirigencia en el deporte. Víctor Ángel Pierotti, nos recibió el sábado en su casa muy amablemente. Fue una larga charla con él, con muchos datos que la compartimos de esta manera, para el homenaje que se merece por toda su trayectoria vinculada al deporte en la provincia de Vizal. Su historia de vida empieza por un plan, me aclara que es el más fuerte, Alem tiene algo que ver. Alem porque hice toda la parte de escuela primaria, yo me crié en Alem. Circunstancialmente, mi nacimiento se produjo en el más fuerte, en la casa de mis abuelos, cuando los partos la atendían las parteras, pero al mes ya estaba radicado en Alem. Bueno, lo de Puerto Rico es un poco circunstancial, y sobre todo porque quería cumplir con un objetivo, que era recibirme y volver a trabajar a misiones. En principio apuntaba, aposaba, porque el profesor Orris Berge, que era el director de deporte de la provincia, quería que me quedara acá. En Alem estaba el profesor Durán, que era el director de la primera escuela normal que se creó en la provincia. El mismo Durán, Manuel Durán, me indicó de que en Aristóbulo del Valle y en Puerto Rico, ellos necesitaban profesores de educación física. Bueno, fue así que me tomé un colectivo desde Alem. Llego a Puerto Rico, fui a verlo al director de la escuela, averigué dónde quedaba, y era el profesor Jacinto Cosizazzi. Y el asunto es que ahí acepté, ya ellos, ante las designaciones, la hacían directamente los directores. Yo traje esa designación al consejo y a la semana siguiente me presenté. Es decir, yo el 17 de marzo del 63 hice mi presentación en Puerto Rico y el 24 empecé a trabajar. Don Víctor Pierotti habla pausado y recuerda con precisión fechas y nombres en su recorrido a través de varios años en la docencia y en el deporte. Entre sus antecedentes deportivos en función docente podemos destacar director técnico de equipos de la Escuela Normal Superior Número 3 de Puerto Rico, clasificados a campeonatos provinciales, director técnico de equipos de fútbol de la Escuela Normal Superior Número 3 de Puerto Rico, clasificado también campeones provinciales intercolegiales, director técnico del equipo de volei del Instituto Nuestra Señora Itatí de Capiobí, clasificado campeón provincial en 1983, entrenador de cientos de alumnos campeones provinciales regionales y nacionales en atletismo, director técnico de las delegaciones de atletismo de la Región 4, Litoral Norte, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa en las competencias nacionales intercolegiales de atletismo realizadas en 1966, 67, 70 y 77. Presidente de las delegaciones de misiones y encargado de equipos de competencias deportivas intercolegiales a nivel nacional realizadas durante muchos años en Mar del Plata, Río Tercero, por ejemplo, director técnico de los equipos provinciales de atletismo que participaron en las competencias intercolegiales regionales durante muchos años. Don Víctor Pierotti nos sigue hablando y nos cuenta sobre ese corazón casi propio que es siglo XXI. ¿Qué es siglo XXI, Profesor? Bueno, siglo XXI es una institución que se ha transformado en un club, nace como una escuela y con el objetivo de que se continuara dando básquetbol. Entonces, cuando termina mi carrera docente y ante la inseguridad de que mis colegas siguieran dando básquetbol en esa escuela, yo puse en marcha esta escuela que empezó como escuela infantil de básquetbol que luego se transforma y ahora es uno de los animadores ya con más de 30 años. ¿Es cierto que su mamá quería que usted tocara el piano? Sí, 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 sí. Ella no tenía piano en mi casa pero ella quería que yo ejecutara piano, ¿no? Y fue así que hice estudios de piano con en Alén y después aquí con la profesora de Indio en años 54 y 55 y después el deporte me atrapó el interés por las actividades deportivas y dejé el piano. Aprovechando una circunstación un poco desgraciada porque había fallecido mi abuela y yo aproveché ese duelo que se hacía antes para decir bueno, dejo de hacer piano porque... Más datos de don Víctor Pierotti con antecedentes en tareas relacionadas con el desarrollo y la promoción deportiva creador de la primera escuela infantil de básquet de Puerto Rico en 1964 promotor de la constitución de la asociación de básquet de Puerto Rico y asesor de la entidad en 1967 a la fecha organizador de decenas de competencias locales zonales y provinciales de atletismo básquet fútbol vole pelota al sexto y fiestas de la educación física gestor impulsor y colaborador en proyectos y construcciones de infraestructuras deportivas concretadas cancha de básquet del club juventud en 1965 club victoria en el 66 primera instalación cerrada en la provincia cancha de básquet de la escuela normal superior 3 en el año 68 y colegio san alberto magno en el 73 además organización y dirección de la escuela infantil de básquet de puerto rico siglo 21 en 1989 algunos datos que se van desprendiendo de el trabajo incesante y apasionado de don víctor ángel pierotti que además compartió momentos deportivos por ejemplo con tupi varela y con el fino germán vio jugar al fino germán y a tupi varela por nombrar dos grandes del básquet misionero recuerdan por allí que lo llevaba a fino en su fiat 600 a dar unas vueltas es cierto es si efectivamente fino yo ya lo conocía fino porque él integraba siendo muy jovencito la selección de de básquetbol de la provincia que dirigía el profesor teófilo orris berger y en un viaje que nosotros hicimos estando en el último curso de educación física en el año 62 en julio actuamos aquí en la escuela normal y ahí jugamos contra la selección de de misiones que dirigía chongo y estaba fino pero por supuesto que fino era muy delgadito no tenía mucho volumen físico entonces los muchachos de educación física donde habían dos que eran integrantes de selecciones provinciales como Alberto Finger y Hernán Cortés el asunto es que cuando tocábamos al fino lo desparrabamos pobrecito no no había todavía solvencia física pero ahí lo conocía fino pero después este en Puerto Rico fue a jugar siendo jovencito y en el torneo nacional de básquetbol de mayores que se hizo en Paraná yo acompañé a la delegación no fui como integrante pero sí fui para verlo porque el objetivo era rendir examen como árbitro nacional había comprado el equipo y bueno el asunto es que ellos estaban alojados en el centro y yo lo iba a buscar a fino y lo único que tenía era un FIA 600 entonces salía a conocer Paraná a fino lo que llamaba la atención era lo siguiente cuando la gente como era el hombre que sobresalía en la altura de todos los que participaban cuando él salía del auto la gente hacía una exclamación así muy fuerte de decir ¿cómo un hombre tan grande puede entrar en un auto tan chiquito pero esos eran los recuerdos que tengo de fino de Paraná Don Víctor ¿qué es el básquet para usted? Bueno el básquet es un deporte que me llevó a a practicarlo y a a profundizar a través de recursos porque es un deporte con mucha riqueza de fundamentos rico en fundamentos individuales y en fundamentos de conjunto y eso me entusiasmó yo empecé a hacerme jugador aquí de básquetbol enseñando básquetbol porque no era yo no jugaba al básquetbol solamente había participado algo mientras como alumno de escuela secundaria había participado en el racing con Tino Bertolini hice mis primeras experiencias pero más fue donde más aprendí fue en Alén con un compañero que luego fue vicegobernador y gobernador de la provincia Luis María Casoni que él estudiaba en Concepción del Uruguay y era muy buen jugador de básquetbol él y los hermanos con quienes conformábamos el equipo de Alén los tres hermanos Casoni Ferreira que era un jugador de fútbol que también hacía básquetbol y yo era el quinto después había otros más que se agregaban pero era el equipo con el que competíamos sobre todo con Oberat Tennis Club el famoso Tennis Club de ahora pero que ya se dedicaban mucho al básquetbol en la verdad vamos cerrando la nota y don Víctor Pierotti agradece el tiempo para poder compartir parte de su historia vinculada al deporte y a la docencia en la provincia de Misiones profesor nacional de educación física maestro normal nacional entrenador nacional de básquet fundador como dijimos del club siglo 21 por allí anda su esposa Teresa Amolet de Pierotti acompañándolo en todo momento y por allá más allá haciendo caminos propios ya sus hijos Alejandro Handri y Verónica Adriana y sus nietos que son la prolongación de la vida y su felicidad Ale Estefano y Laureano Micaela Mariano y Mauro Don Víctor Ángel Pierotti nos brindó parte de su tiempo y fue un orgullo poder charlar con él como le dijimos recién formador desde su rol de varias generaciones de puertos riqueños designado personalidad destacada en esa ciudad de la provincia de misiones una persona con mucha sabiduría una persona con mucha humildad y con una calidad humana que en esta entrevista y en esta charla que tuvimos en su casa pudimos palpar fehacientemente Música 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 Música